Yeah, 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 ey Bad Bunny hoy ve, ve, ve Ey, ey Hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar Ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Ey, porque hoy cobré, hoy mismo lo va a explotar Ey, ey, el precio ni voy a preguntar Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar Ey, estoy burlao, me tienen que soportar Sigo metiendo pila que se les va a botar Sigo en el sac que yo no pienso rotar Los reales con una mano los puedo contar Tengo a los falsos en la mira, cuesta un día apretar Le dimos currías, Clay Se cayeron con el stay Hacerle hustle en every day Y mírame, cabrón, ahora soy rey Y en mí a mí soy lebrón con el say Casano en PR pa'l 9-6 No entiendo que tú dices, what do you say? Ey, ey, ya entendí Me estás fronteando con una baby que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los Grammy Y yo no te vi Nah, soy leyenda Ninguno ha subido como yo subí Ey, un millón por show Diablo ya me fui, ey, ey Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión, pero en la corte Dile a Pedro no baja Yo tengo que... Y yo no te vi